Y ahora hablamos de un accidente que ocurrió en los Estados Unidos, un tren descarriló, un tren que, bueno, llevaba carga con muchos vehículos, pero en este caso tenemos que hablar de que por suerte no hubo accidentes. Ahí estamos viendo las imágenes que realmente impactan de este hecho, que bueno, ahí estamos viendo las consecuencias de este tren que lamentablemente perdió su ruta. Un tren de carga de la compañía BNSF se descarriló en Flaskat, una ciudad de Arizona, en Estados Unidos. Tras el accidente, la empresa informó que no hubo heridos ni fallecidos, ya que el vehículo trasladaba simplemente autos y camionetas nuevas listas para la venta, lo que debe haber quedado de eso. Sin embargo, un dron captó imágenes impresionantes sobre la trágica forma en la que terminaron los vagones del tren sobre las vías y el video fue difundido a través de medios locales y las autoridades de transporte del estado, donde se logra ver la magnitud de este accidente con autos y camiones aplastados, así como el desastre en las vías. El tren iba a una velocidad de 80 kilómetros por hora cuando ocurrió el accidente y al parecer se habría estrellado directamente con otro tren de carga que se había quedado atrapado en la vía. Por suerte y debido a la hora y la ubicación en la que ocurrió este accidente, no hubo que lamentar víctimas ni daños personales, por supuesto que daños materiales y muchos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!